Y da la alegría, alegría a mi corazón, afuera se llaman las penas y el dolor. Y ya verás, las otras de que estuvieron, pues ganar. Y ya verás, andemos y alegría, alegría a mi corazón, que es lo único que te pido al que no soy. Y da la alegría, alegría a mi corazón, que es lo único que te pido al que no soy. Y ya verás, y ya verás, que no necesitaremos nada más. Y ya verás, y alegría le vemos la ciudad, y dale alegría, alegría a mi corazón. Y ya verás, y alegría le vemos la ciudad, y dale alegría, alegría a mi corazón, y dale alegría, alegría a mi corazón. Y dale alegría, alegría a mi corazón, y dale alegría a mi corazón. Y ya les dije como se llama David. Voy a cantar un tema, que se los quiero dedicar a todos los que alguna vez estuvimos por amor. Todos alguna vez estuvimos por amor, que será por amar una amiga, una colectiva, así que... Vamos a cantar el tema todos juntos, que todos nos comienzan. Y bueno, nada, les quiero agradecer a todos los que vinieron a vernos, a mis compañeros, y a las profesoras también por vacarnos en todas. Así que vamos a verlo. Se llama Vivir así, es morir de amor. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!